Fénico, fénico Prendí y pásame el humo con la boca Quiero hacértelo como se diga Déjame quitarte la roca Te tengo ganas, yo nunca pensé que esto me iba a pasar a mí Pero, te quiero confesar El día que te conocí, tú me gustaste, sí Pero el día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti No te dije nada, no, pero la verdad sé El día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti El día que te conocí, tú me gustaste, sí Pero el día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti No te dije nada, no, pero la verdad sé El día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti Llegamos a la cama, yo compré condones pero no me puse nada Apague el celular, no quería que en la noche la dañe a una llamada, no Porque no éramos nada, pero ya sentía que te amaba Por la forma en que tú te meneabas Encima de mí me gritaba Quedé loco Me chupo los dedos de una mano y con la otra te toco Balándote el pelo, no te dije, te amo, pero por poco Si, gotas de sudor, no nos veíamos en los espejos por vapor Prende y pásame el humo con la boca Quiero hacértelo como se diga, déjame quitarte la ropa Te tengo ganas, yo nunca pensé que esto me iba a pasar a mí Pero te quiero confesar El día en que te conocí, tú me gustaste, sí Pero el día en que lo hicimos yo, me enamoré de ti Y no te dije nada, no, pero la verdad, sí El día en que lo hicimos yo, me enamoré de ti El día en que te conocí, tú me gustaste, sí Pero el día en que lo hicimos yo, me enamoré de ti Y no te dije nada, no, pero la verdad, sí El día en que lo hicimos yo, me enamoré de ti Vamos a coger la mente la primera vez Que tú eres para la cama, aquí te ves Te besé y de la espalda hasta los bolos no alejé Prende y pásame el humo otra vez No sé qué me hiciste ese día, pero me lo tragué Muérdeme, con tus uñas en la espalda tatúame Te volteo, te pego en la cara con to' la almohada No hagas nada, solo mírame, repíteme Tengo los envidios de aquella vez Llámela de nuevo, to' las veces que tú quieras Quiero que sea como aquella vez Prende y pásame el humo por la boca Quiero hacértelo como se diga Déjame quitarte la ropa Te tengo ganas, yo nunca pensé que esto me iba a pasar A dormir, pero te quiero confesar Al día que te conocí, tú me gustaste, sí Por el día en que lo hicimos yo, me enamoré de ti No te dije nada, no, pero es la verdad, sí No te dije nada, no, pero es la verdad, sí Al día que te conocí, tú me gustaste, sí Pero el día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti No te dije nada, no, pero es la verdad, sí Pero el día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti No te dije nada, sí